Su nombre es Guillermo Ayubi, pero todos lo conocen como Papá Roncón. Hoy celebramos el cumpleaños número 88 a este artista ecuatoriano que ha dado la vuelta al mundo con sus melodías y su sonido esmeraldeño. Si la marimba es el piano de la selva, Papá Roncón es el rey de la verde provincia.